Los asentamientos populares forman parte siempre del paisaje, pero hay que decir que en el caso del invierno tienen como otro impacto a partir de los hechos trágicos que se producen. Ocurrió hace algunos días en Córdoba, en el barrio La Tela. Y si nos ponemos a repasar ya más allá de los títulos espontáneos de la coyuntura, vamos a ver la cantidad de asentamientos que hay en la provincia de Córdoba. Según la organización Techo, son más de 280 en el ámbito de la provincia, casi la mitad en la ciudad de Córdoba. Claro, porque los asentamientos y los barrios populares crecen sobre todo en las grandes urbes. Eso es lo que sucede a nivel nacional. ¿Qué pasa en nuestra provincia? ¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos meses? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Guido Babizán, quien es director general de la Fundación Techo para la provincia de Córdoba. Guido, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, Guido. Contanos un poquito o amplianos en todo caso los resultados que acabamos de anticipar. Referidos a lo que son estos asentamientos populares que, bueno, ustedes lo ven en perspectiva. Se nos sugiere que es muchísimo 280 barrios de este tipo, ¿no? Sí, sí. Estos números son del Registro Nacional de Barrios Populares, de la última actualización de hace un par de meses nada más, de más de 280 barrios en toda la provincia. Sí, la verdad que son números y familias, ¿no? Que la verdad que es bastante alarmante la cantidad. Ha crecido, sí, por pandemia. No es tan lineal ese crecimiento. Han pasado de 4.400 barrios a nivel nacional a más de 5.800. La verdad que son números muy alarmantes. Y esto que pasó el otro día en el barrio La Tablita, acá en la ciudad de Córdoba, es una muestra más de la informalidad, ¿no? En la que viven las familias en los barrios populares. Claro, porque una de las cuestiones que se ponen en foco y que, bueno, demandan atención, tienen que ver con el tipo de servicios y de conexiones que muchas veces terminan siendo un riesgo para la propia vida, ¿no? Cuando no se dan como se tienen que dar. Sí, sí, totalmente. De hecho, más del 60% de los barrios populares accede de manera informal a la energía eléctrica. Este, ya ese es un dato que está hace mucho, digo, no es algo nuevo. Entonces, creo que, bueno, ya con los datos están, habría que empezar a trabajar, ¿no? Poner cartas en el asunto para trabajar con eso. Bueno, y más allá de que la circunstancia se extiende durante todo el momento, bueno, hermoso tu bebé, hermoso tu bebé que suena ahí. ¿Cómo se llama? Antes que nada, contanos, por favor. Se llama Emilia, perdón, perdón. Emilia, Emilia. ¿Cómo te iba a hablar? Bueno, sí, justo ahora quiere hablar. Bueno, no, pero decíamos que tiene especial, genera... Ay, ahí está, bonita. Bueno, especial sensibilidad despierta en el invierno. Bueno, por esto, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las formas de calefaccionarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Perdón, 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 un segundo. Está muy bien, está muy bien. Listo, listo. Esto, en vivo, en vivo. Sí, pero podía quedarse, estaba muy tranquila, sí. Perdón, estos números y esto que hablábamos del acceso a la energía eléctrica, la verdad que es muy preocupante porque, de hecho, nosotros desde este hecho hemos presentado propuestas a la municipalidad, sobre todo acá en Córdoba, para trabajar esto, no solo la emergencia habitacional, sino la seguridad en esto, ¿no? En la energía eléctrica, porque entendemos que son, y sobre todo más en invierno, ¿no? Son cosas que van a seguir pasando, lamentablemente. Entonces, es como, hay que empezar a prevenirlo desde ahora para no tener que lamentar más muertes de chicos, chicas o cualquier persona. Claro, bueno, ayer hablábamos con un especialista en instalaciones eléctricas. Claro, había crecido tanto el consumo en estos días de frío. Entonces, sabemos que aquellos que pueden no se calefaccionan con electricidad, sino con gas, bueno, con otro tipo de combustibles. Y que esto tiene que ver, básicamente, con la informalidad en las conexiones, lo cual es un peligro enorme. Sí, sí, totalmente. Lo más alarmante es que los datos están, digo, el que no lo lee es porque no quiere o porque no le llegaron, lo cual es raro. Pero los datos están, entonces, digo, si ya sabemos que esto existe, ¿por qué no empezamos a trabajar de antemano? Sabemos que en invierno lo más probable es que esto suceda. En la tablita, en enero también se prendieron fuego viviendas por una razón muy similar de la conexión eléctrica. Entonces, digo, son casos, lamentablemente, que se repiten y hay que empezar a trabajar en eso, porque si no, lo vamos a seguir lamentando, vamos a seguir saliendo en las noticias hablando de esto, mientras que no hagamos algo al respecto. Claramente, bueno, y ustedes observan a partir de estos relevamientos que vienen haciendo que la tendencia se profundiza. Sí, totalmente. Nosotros, algo que, bueno, que claramente todos sabemos, no hay datos del déficit habitacional desde el 2010, que es el último censo que hubo, va a haber ahora gracias al censo 2022, pero nosotros igualmente empezamos a hacer este relevamiento un poco con la organización, porque entendíamos que necesitábamos esos datos, no solo de la vivienda, sino también del acceso a los servicios. Y gracias al Registro Nacional de Barrios Populares es el que se tiene estos datos hoy en día de manera oficial. Y sí, crecieron. Digo, si nos ponemos a pensar desde el 2016, que fueron los últimos datos del Registro Nacional, a hoy han crecido esos números, los porcentajes han crecido también. Y, lamentablemente, si nos volvemos a hablar dentro de un año, van a volver a crecer. Guido, a lo mejor no lo manejan profundamente, pero digo, al menos a un nivel intuitivo. ¿Qué pasa? Recién Marina hablaba de ello, respecto de las migraciones. ¿Siguen siendo las ciudades grandes? ¿Abollones de gente que se instala en zonas que son terrenos estatales? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, sí, eso pasa mucho. Pensemos que los asentamientos, los barrios populares terminan, salvo algunas cantidades grandes que hay en las ciudades, después la mayoría también van a los márgenes, ¿no? Se asientan normalmente en las afueras. En terrenos federales, provinciales, sí, seguramente eso pase. Las tomas van a pasar y van a seguir sucediendo de cualquier persona que venga a Argentina o de cualquier argentino que vaya al exterior. Digo, esto pasa porque así es como se van creando los barrios populares. No tienen lugar en las grandes ciudades y se van asentando en otras partes. Lamentablemente acá lo que hace falta desde hace mucho son planeamientos urbanos integrales, ¿no? Que se puedan entender y pensar todas estas cosas. Y obviamente el acceso al trabajo, el acceso a la educación, son todas cosas que después cuando las juntás te dan un igual de desigualdad, ¿no? Y ahí es cuando se van creando y se siguen creciendo asentamientos, ¿no? Sí, y facilidades para el acceso a la vivienda. El déficit habitacional es un grave problema en Argentina que expone a tanta gente, esas conexiones, bueno, irregulares, clandestinas, que a veces lleva, bueno, a arriesgar la propia vida. Ido, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Y un beso a la nena. Gracias a usted. Un beso a la nena. Gracias por el tiempo que te robamos. Chao, chao. Muy amable. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.